Te dice, en una empresa el número de montajes diarios realizados por un trabajador depende de los días trabajados según la función MT igual a 11T más 17 partido 2T más 12 y te dicen que T es mayor o igual que 1 donde T es el número de días trabajados ya has hecho todo lo que es bla 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 yo lo que quiero es dibujar la gráfica, ¿vale? enterita bueno, una función que tiene X, T en este caso es numerado y es denominado de grado 1 es una hipérbola una hipérbola es una función que tiene una asíntota horizontal y una asíntota vertical y se centra alrededor de esas dos asíntotas, puede ser o así o así una de las dos, ¿vale? entonces lo único que hay que hacer es calcular las asíntotas que son muy fáciles de calcular se calcula el dominio, que es igualar denominado a cero y queda T igual a menos 6 pues eso es la asíntota vertical, ¿vale? y luego la asíntota horizontal tú ya la has calculado que sería el límite cuando, en este caso T, tiende a infinito pero no vale con eso para la asíntota vertical hay que calcular el límite cuando T tiende a menos 6 por la izquierda y el límite cuando T tiende a menos 6 por la derecha me da igual que te digan que T es mayor o igual que 1, ¿vale? yo la he dibujado completa porque me sirve como ejemplo general para explicarte cualquier hipérbola entonces el truco te dije cuál era, ¿no? coge en este caso T a la izquierda de menos 6 ¿cuánto valdría? a la izquierda de menos 6 ¿cómo? menos más te llega equivocado y con la regla de madera y esto es lo sustituyo ya te digo que esto es un truco y esto no lo ve el profesor pues yo veo esto y te suspendo te suspendo vamos pero para siempre para siempre para jamás de los jamás este suspendió para siempre y esto da un número muy grande positivo que es que tiende a más infinito y luego como no estáis por la derecha sería menos 5,99 repito que esto no lo pongas que lo hagas y ya sabes lo que te va a dar, ¿no? ¿sabes lo que te va a dar o no? tío y yo menos infinito menos más da menos infinito esto lo borro la hipérbola siempre uno da más infinito el otro menos infinito y lo que te he dicho la cinta otra horizontal ya la has calculado antes es el límite cuando aquí tiende a más infinito de esto pero no me vale con eso para dibujarla si la quiero dibujar bien por los dos lados aunque en este te piden uno nomás tendría que hacerlo más infinito y menos infinito tú ya sabes que te va a dar 11 partido 2 que es 5,5 pero no sabemos si nos va a dar por arriba o por abajo entonces yo me cojo truco no lo vayas a a poner porque te suspende tú te pones 100 y lo hace 5,26 si da 5,26 es 5,5 pero por abajo y el otro menos infinito pongo que te vale menos 100 lo sustituyo esto es un matemático abezado lo saca lo mide y dice esto es da 5,76 que es 5,5 por arriba y lo que te he dicho tú pones los ejes y dibuja las asíntotas que son la vertical menos 6 me dibuja aquí 4,5,6 la vertical que es menos 6 y la horizontal que es 5,5 y con esto tengo de sobro para dibujarla menos 6 por la izquierda más infinito podría ser más infinito menos infinito por la izquierda más infinito por aquí menos 6 por la derecha menos infinito es decir que tira por aquí y luego más infinito 5,5 por abajo podría ser por arriba por abajo es por abajo y menos infinito 5,5 por arriba que sería por arriba por aquí te sale una cosa así si quieres dibujarlo un poquito mejor que te lo pide sustituye el 0 y para 0 da 17 partido 12 que es 1,41 o sea que pasa por aquí y con esto la tienes dibujado queda preciosa y demuestra que sabes dibujar hipérbola que para eso lo hemos hecho que para eso lo hemos hecho y lo hemos hecho